¡Vuelve la cumbia! ¡Vuelve la cumbia! ¡Vuelve la cumbia! Nunca supiste amarme, solo quería verte muy linda Sentirás que estás sola cuando mires atrás El tiempo que tú perdiste por vanidad ¡Vanidad! Sentirás que estás sola cuando mires atrás El tiempo que tú perdiste por vanidad ¡Vanidad! 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 ¡Suscríbete al canal!